Sean todos bienvenidos a esta presentación del informe anual de Amnistía Internacional que está siendo transmitido a través de las redes sociales de Amnistía Internacional arroba amnistía. La presentación del informe está prevista para las 2 de la tarde y es un gusto que en nombre de Amnistía nos acompañen durante esta tarde para conocer la situación que se refleja en este documento elaborado por Amnistía Internacional. Como saben, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que tiene como propósito precisamente dar cuenta, velar. Es un movimiento integrado por 10 millones de personas que están enfocadas en trabajar en favor del cambio para que todos los seres humanos disfruten de sus derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que quienes están en el poder cumplan sus promesas, respeten el derecho internacional y rindan cuentas. Me siento muy halagada de poder participar con ustedes en nombre de Amnistía Internacional para acompañar a nuestras distinguidas panelistas de la tarde de hoy. El objetivo de esta presentación es precisamente dar a conocer a través de las redes sociales, poner a disposición de todos ustedes el gran documento que ha sido elaborado por Amnistía Internacional que refleja la situación de los derechos humanos en todo el mundo, pero especialmente en la tarde de hoy en este evento, la de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Son temas de preocupación de las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, los que precisamente estaremos presentando para ustedes la tarde de hoy. Quisiera introducir para ustedes a nuestras distinguidas panelistas y posteriormente iré presentando a cada una de ellas en el momento en que llegue el turno de su intervención. Nos acompaña la tarde de hoy Camina Jiménez. Ella nos va a hablar de uno de los temas fundamentales en derechos humanos, como lo es la violación grave y crímenes de derecho internacional. Nos acompañará también Quiteria Franco. Ella estará interviniendo con un tema fundamental en estos tiempos, como lo es el matrimonio igualitario. Y también Fernanda Dos Costas Corrijo, quien nos hablará del acceso al aborto y los derechos humanos. En primer lugar, quiero antes de avanzar recordarles que esta transmisión está siendo posible a través de las redes sociales de Amnistía. La cuenta Twitter de Amnistía es arroba Amnistía. Estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma Facebook de Amnistía. Y si quieren compartir información, comentarios a través de las redes sociales, les invitamos a que utilicen la etiqueta Amnistía Internacional. Por supuesto que a todas las personas que nos acompañan en este momento pueden dejar sus preguntas y comentarios. Quienes están a través de esta transmisión, por supuesto, por las redes sociales y las estaremos compartiendo para ustedes, gracias al apoyo de todo el equipo de Amnistía que estará muy pendiente de las preguntas y comentarios que ustedes tengan a bien formular. Y por supuesto también a través de la plataforma Zoom. De inmediato quiero darle la palabra a Carolina Jiménez. Ella es directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Está basada en Ciudad de México. Fue directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela. Ella es egresada de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Realizó una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Chubo, Japón. Además, una segunda maestría en Filosofía de las Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y un PHD en Relaciones Internacionales en la Universidad de Huaseda, Tokio, Japón. Para quienes quieran seguirla a través de las redes sociales, su dirección en Twitter es arroba cjiménezdc. Le dejo la palabra a Carolina Jiménez, quien nos hablará sobre las violaciones graves y crímenes del derecho internacional. Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿no? Ya para todas las personas que nos acompañan. Gracias por unirse a este evento el día de hoy. Y, bueno, aprovecho también para darle las gracias a Imara, Lorenzo, por acompañarnos en esta presentación. Hoy es un día especial para Amnistía Internacional, porque hoy lanzamos en todo el mundo nuestro informe anual sobre la situación de los derechos humanos a nivel global, en este caso del año 2020, pero también con algunas consideraciones importantes, ¿no?, sobre este 2021. Digo que es especial porque para nosotros es muy importante presentarle, ¿no?, a todos los países, a todas las audiencias, a toda la gente joven, a todos los activistas que nos siguen, en cómo ha sido el panorama de los derechos humanos. Y cuando uno habla de Venezuela, que es el evento, el tema que nos convoca el día de hoy, debo decir que es un gran desafío poder en un tiempo y en un espacio reducido dar cuenta de la multiplicidad de violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Por lo tanto, yo voy a intentar, ¿no?, concentrarme al menos en tres aspectos que considero fundamental, ¿no?, y que están bien reflejados en nuestro capítulo sobre Venezuela, en el informe anual, para entender, ¿no?, un poco cómo está la situación y cómo vamos a ir viviendo este 2021. No es para nadie un secreto que el país ya lleva sumergido muchos años, ¿no?, en una emergencia humanitaria compleja y esa emergencia humanitaria tiene un efecto negativo y constante sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las y los venezolanos. Pero voy a hablar principalmente de los crímenes bajo el derecho internacional que consideramos son constitutivos, ¿no?, de crímenes de lesa humanidad, en primer lugar. En segundo lugar, quiero concentrarme en mencionar algunos aspectos, algunas violaciones de derechos humanos que documentamos en el 2020 que están muy relacionadas con la respuesta ante la pandemia, ¿no?, y que no habíamos visto, o al menos no se habían expresado, manifestado de esta manera hasta que comenzó la pandemia. Y por último, porque también me parece muy importante, quiero hablar muy brevemente de lo que ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante esta crisis de derechos humanos, específicamente de algunos mecanismos de justicia internacional que son muy importantes. Entonces, comienzo por decir que, bueno, que la crisis de derechos humanos en Venezuela obviamente no es nueva, pero que continuamos viendo patrones muy graves y que, desgraciadamente, la política de represión sistemática y generalizada que viene implementando el gobierno de Nicolás Maduro desde hace varios años no tuvo tregua durante la pandemia. Todo lo contrario. Vimos, por ejemplo, como decretos como el estado de alarma sirvieron más bien para justificar, ¿no?, la continuación de esos patrones de represión. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó al menos dos mil ejecuciones extrajudiciales hasta octubre del año pasado, una cifra que no deja de ser alarmante, y la mayoría de esas ejecuciones extrajudiciales, como en años pasados, se realizaron en contextos de operativos de seguridad usualmente ocurridos en zonas de bajos recursos, usualmente las víctimas siendo jóvenes de bajos recursos. En pocas palabras, continúa lo que puede denominarse la criminalización de la pobreza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las detenciones arbitrarias también continuaron siendo tristemente parte de esta política de represión de la que estaba hablando. Se calculan más de 400 detenciones arbitrarias principalmente por motivos políticos, de acuerdo a los datos de los colegas del foro penal, y preocupa mucho que justamente el decreto de estado de alarma haya sido en esta ocasión utilizado para la realización de estas detenciones arbitrarias 413 hasta el mes de octubre, es lo que comentó nuestro informe. A eso habrá que agregar las detenciones arbitrarias del mes de noviembre, del mes de diciembre y las que van en este año y damos cuenta de eso, de que es una política ya muy instalada y continúa siendo una realidad ahora con la excusa que parecía una excusa perfecta, la de la pandemia para poder detener en nombre de la salud pública. Las torturas continuaron siendo una realidad para muchos venezolanos, aparte de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. la oficina de la alta comisionada documentó al menos 16 casos en donde se identificaron elementos del crimen de la tortura y no deja de preocupar que aparece nuevamente la violencia sexual como uno de los métodos utilizados para torturar especialmente a mujeres detenidas, asfixias, descargas eléctricas, palizas, en general una situación bastante grave para personas que son víctimas de esta terrible violación de derechos humanos. La desaparición forzada también es uno de los crímenes bajo el derecho internacional que documentamos en el 2020 sobre todo por los periodos iniciales de una detención. La desaparición forzada siempre preocupa porque el hecho de que a una persona al momento que se le detenga se le incomunique totalmente siempre aumentan los riesgos de que esa persona pueda ser víctima de tortura. Entonces obviamente exigimos que se detenga esa práctica que también ha venido siendo documentada por muchos organismos internacionales en el caso venezolano. La represión siguió manifestándose de muchas maneras. Vimos en Venezuela al menos 9.000 protestas cientos de las cuales fueron reprimidas por fuerzas de seguridad incluyendo protestas que se dieron en comunidades muy marginalizadas como las protestas en la Guajira venezolana que incluso arrojaron a una persona a un adulto mayor miembro de un grupo de la sección de la Guajira venezolana que cuando protestaba contra el hambre que es tristemente una de las principales realidades que caracteriza a Venezuela hoy en día según los datos del propio programa mundial de alimentos una de cada tres personas en Venezuela sufre de inseguridad alimentaria y sigue sin entrar el programa mundial de alimentos en Venezuela porque todavía pareciera que el gobierno no le da la posibilidad de entrada las protestas por hambre por mejorías de servicios siguen siendo una realidad una sociedad que clama mejoras y un fin en la emergencia humanitaria y que es reprimida cuando ejerce su derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión ahora bien el segundo aspecto que quería resaltar era lo que vimos como una respuesta del Estado para intentar sin éxito controlar la pandemia y fue el uso de la estigmatización o el uso de las detenciones arbitrarias para callar las voces críticas que se expresaban en contra de las políticas que el gobierno estaba adoptando o que intentaban informar sobre la pandemia dada la usual opacidad que el Estado tiene como política cuando se trata de dar información vimos con mucha preocupación ataques a los medios de comunicación específicamente incluso de sensiones arbitrarias de periodistas que intentaban dar números distintos a lo que estaba dando el Estado que intentaban dar cuenta de cómo era la situación de miles de pacientes con COVID y que en el ejercicio de su derecho a informar fueran detenidos vimos también la detención de al menos 12 trabajadores de la salud que fueron privados de libertad por algunas horas pero que luego fueron sometidos a procesos penales u otras restricciones justamente por querer informar sobre la situación que ellos estaban observando en sus centros de salud hay que decir que la situación de las y los trabajadores de la salud en Venezuela se mantiene de una forma muy precaria hemos expresado en diferentes foros nuestra preocupación por las enfermeras los médicos y todos aquellos que luchan contra esta pandemia desde la primera línea que a estas alturas no tienen mayor acceso a la vacuna pero que tampoco cuentan con los equipos de protección necesario es completamente normal y aceptable que desde las propias voces de las enfermeras y de los médicos se quiera proveer información a la población sobre la pandemia o se quiera criticar las acciones que está tomando el gobierno porque hay que recordar que informar no es un delito y sin embargo vemos muchísima represión contra periodistas y trabajadores de la salud que han querido informar sobre la pandemia una segunda preocupación que tenemos en esta materia fue el uso de la estigmatización contra personas retornadas migrantes y refugiados venezolanos que se vieron en la obligación en el 2020 de volver a Venezuela porque en los países de destino la pandemia muchas veces implicó que se quedaran sin ningún tipo de ingresos y se vieron forzados a volver a sus comunidades de origen en distintas ciudades de Venezuela varios países implementaron lo que llamamos sistemas de cuarentena forzadas pusieron a miles de sus ciudadanos en centros de cuarentena forzadas que no tienen insisto las más mínimas condiciones de higiene o la posibilidad de tener la distancia física necesaria para controlar posibles contagios y que sin embargo fueron obligadas a permanecer en estos sitios en el caso venezolano vimos con mucha preocupación que incluso pues muchos de estos centros de cuarentena llamados PASIS estaban muy militarizados hubo muchísimas quejas sobre la falta de alimentos pero incluso sobre la falta de acceso a médicos algo muy fundamental si justamente la razón por la cual estas personas fueron puestas en centros de cuarentena forzada era por la existencia de una pandemia se reportó incluso la muerte de un niño en Lara a causa de falta de atención médica pronta hablaba de estigmatización porque una de las cosas que vimos al inicio de esa ola de retorno fue como las personas que de por sí venían de una situación muy vulnerable de caminar muchos días fueron tildadas de bioterroristas no por altas autoridades y nos preocupa que la estigmatización siga siendo una de las herramientas que el gobierno nacional y diferentes autoridades también en las regiones sean usadas para combatir una pandemia el día de hoy ha habido muchísima mención en las redes sociales por un video que publicó el alcalde Adrián Duque del municipio Sucre de Yaracuy en la que con muchísima transparencia muestra como su alcaldía y él personalmente están marcando casas de personas que o tienen ya confirmadas que padecen de COVID-19 o que tienen síntomas de COVID-19 además amenazándoles que si no se quedan en sus casas procederán a quitarles los servicios básicos preocupa enormemente que las autoridades utilicen la estigmatización para imponer inamovilidad o para imponer a las personas que se queden en casa en primer lugar porque si algo hemos aprendido en la historia de la humanidad en las luchas contra las pandemias en que la estigmatización siempre tienen el efecto contrario no previenen no ayudan todo lo contrario obligan a las personas que están siendo estigmatizadas a esconderse a no buscar el acceso a la salud a no buscar apoyo de sus familiares amigos pero además también pueden generar situaciones de riesgo para estas personas que pues pueden estar sometidas a actos de violencia por parte de sus comunidades o las fuerzas de seguridad es una situación que debe terminar y ya para concluir quiero pues hablar de lo que ha sido la respuesta internacional ante esta crisis tan grave que vive Venezuela y quiero referirme a dos episodios muy específicos que ocurrieron a finales del 2020 por una parte la misión de determinación de los hechos de la ONU que es una comisión de investigación especializada independiente para documentar graves violaciones de derechos humanos en el país concluyó en su informe que al menos desde el 2014 hay indicios hay razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad ordenado por altas autoridades o al menos que estas autoridades han contribuido a su comisión y mencionaron específicamente el propio nombre del presidente Nicolás Maduro este es un informe trascendental en la historia de los derechos humanos de Venezuela porque pone de relieve que la crisis venezolana no es una crisis nacional es una crisis global cuando hablamos de crisis de lesa humanidad estamos hablando cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad estamos hablando de violaciones a derechos humanos que por su naturaleza y por la magnitud y gravedad de los mismos afectan a la humanidad entera entonces creemos que el informe de la misión ha marcado un antes y un después en la lucha por la justicia en Venezuela y posteriormente a la publicación de ese informe en septiembre en el mes de diciembre la fiscalía de la corte penal internacional en su informe de actividades llegó a la misma conclusión que existían razones para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país y en este 2021 pues estamos esperando a que la fiscalía tome la decisión de abrir una investigación lamentablemente la justicia internacional no siempre va al ritmo que nosotros quisiéramos pero en un país sin independencia judicial como es Venezuela ciertamente constituye un mecanismo que esperamos puedan traer justicia y verdad reparación a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país que merecen respeto a su dignidad concluyo con esto gracias muchísimas gracias Carolina Carolina Jiménez por esta detallada presentación de la que uno de los asuntos fundamentales que ha dejado en evidencia Carolina con su disertación en virtud de los hallazgos del informe es que la política de represión en Venezuela no tuvo tregua durante la pandemia y que este informe el informe que recoge Amnistía Internacional deja en evidencia que la crisis venezolana no es una crisis nacional sino una crisis global pues por las implicaciones que tiene y también por los efectos que tiene más allá de su frontera especialmente en temas que han sido tan sensibles en los últimos seis años y que se han incrementado en los dos últimos años como es el de la migración y el de los retornados de inmediato le vamos a dar la palabra a Inquiteria Franco ella es coordinadora de la unión afirmativa de Venezuela integrante del grupo asesor de ONU mujeres para Latinoamérica y el Caribe en temas de derechos humanos género y diversidad ella es docente investigadora y redactora de varios informes sobre la situación de las personas LGTBI en Venezuela las cuentas por las cuales pueden seguirla son arroba cu franco arroba cu franco y arroba uniones afirmativa como les mencioné al inicio de esta intervención ella va a estar participando con el tema sobre el matrimonio igualitario Inquiteria gracias Aymara gracias a Amnistía por la invitación voy a aprovechar de compartir la presentación que tengo porque es un tema sumamente importante y no quiero que se pierda absolutamente nada que no se me olvide nada ya se ve bien la presentación si si voy a asumir que si si se ve vale voy a asumir que si yo voy a abordar esta intervención y este espacio de dos maneras uno que ha sucedido en Venezuela en este tema desde el año 1999 haciendo un breve brevísimo recuento histórico y luego cómo estamos hoy y qué es lo que se puede hacer para reconocer los derechos humanos a las parejas del mismo sexo a las familias conformadas por parejas del mismo sexo y esto y esto funcionó ajá ok bien desde desde 1999 en Venezuela ha habido acciones específicas deliberadas e intencionadas intencionales dirigidas a impedir que las parejas del mismo sexo puedan proteger a su familia a través del matrimonio civil y les voy a decir por qué primero hay que aclarar que en Venezuela desde el año 1873 el matrimonio es una institución civil así establecida por el presidente Antonio Guzmán Blanco y en 1904 el matrimonio civil sufre una modificación una adaptación cuando se establece el derecho al divorcio bien escogí cuatro momentos imagínense que en 22 años han sucedido muchísimas cosas escogí cuatro momentos históricos claves en los que Venezuela pudo haber ingresado a la modernidad y al reconocimiento y a la inclusión de las parejas del mismo sexo y eso fue el primer episodio fue en el proceso constituyente de 1999 cuando el artículo 77 que hoy en día de la constitución que hoy en día se refiere a la protección del matrimonio entre un hombre y una mujer no tenía en su redacción original hombre y mujer eso hubiese permitido que todas las parejas del mismo sexo pudieran acceder y tener derecho al matrimonio en igual de condiciones que las parejas heterosexuales a última hora dentro del proceso constituyente y sería bueno que en algún momento le preguntáramos a los constituyentistas de ese entonces qué sucedió y por qué se incluyó la palabra hombre y mujer para así limitar un derecho civil a las parejas del mismo sexo eso está allí pudimos Venezuela pudo haber sido en 1999 el primer país en reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo y algunas personas decidieron anclar el país en el altrazo en el que aún estamos el segundo momento importante fue precisamente a partir de ese artículo 77 de la constitución en 2003 unión afirmativa introduce un recurso de interpretación ante el tribunal supremo de justicia para pedir una aclaración sobre el tema de la discriminación y la incongruencia entre el artículo 21 que habla de la no discriminación y ese artículo 77 que no tiene sentido decir el artículo 21 que no se discrimina que todos tenemos somos iguales ante la ley pero el artículo 77 dice solo se protege el matrimonio entre hombre y mujer obviamente hay una incongruencia y hay un elemento discriminatorio hacia unas personas debido a su orientación sexual en el 2005 se admite ese recurso y en 2008 finalmente sale ese recurso como la sentencia 190 del tribunal supremo que nosotros las organizaciones llegamos a identificar como la sentencia sí pero no y esa sentencia decía tres cosas muy importantes uno en efecto el artículo 21 protege a las personas contra la discriminación debido a su orientación sexual es decir en Venezuela no se puede discriminar a nadie porque sea homosexual segundo dice la constitución la república boliviana venezuela ni ni condena ni limita las ni condena ni prohíbe las uniones entre parejas de mismo sexo y en último punto importante de esa sentencia decía le corresponde a la asamblea nacional legislar para que en efecto las parejas conformadas las familias conformadas por parejas de mismo sexo tengan protección pero se limitaba a la protección la protección económica no a una protección completa lo que ha debido suceder en esa sentencia y eso lo podemos ver en la en el voto salvado de la magistrada Carmen Zuleta en la que ella explica por qué salvó su voto y lo principal que dice es que esa sentencia ha debido ser de avanzada alejada de cualquier posición judeocristiana y reconocer el derecho a la progresividad de los derechos humanos y haber otorgado protección e inclusive haber dicho la misma sentencia que esa prohibición y ese artículo en efecto es anticonstitucional y que no protege a las parejas del mismo sexo un tercer momento histórico importante en el que pudimos haber avanzado en este tema fue en el 2010 cuando se presenta ante la asamblea nacional la ley de igualdad y equidad de género esa ley contemplaba el famoso artículo 8 en el que se establecía entre otras cosas la posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudiesen registrar su relación como una unión de hechos esa ley pasó con ese artículo durante la primera discusión tal como suceden las cosas en este país esa ley nunca llegó a segunda discusión se engabetó y nunca más progresó los comentarios o la información que nosotros manejamos es que en efecto hubo una orden de que eso no siguiera progresando el cuarto momento histórico fue en el 2014 cuando se hizo la solicitud luego de un largo proceso que comenzó en el año 2013 cuando José Ramón Merente coordinador de unión afirmativa solicitó un derecho de palabra ante la comisión de política interior de la asamblea nacional de ese momento se inició todo un proceso de crear alianzas entre organizaciones para recoger firmas que posteriormente fueron entregadas ante la asamblea para solicitar la modificación del código civil y esa esa solicitud se conoció como el proyecto de matrimonio igualitario en esencia lo que buscaba era esa modificación del código civil bueno esas 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 firmas se entregaron la asamblea nacional nunca respondió luego de un trabajo intenso de 3-4 meses llamando al CNE para saber la el resultado de la validación de la firma bueno la respuesta oral del CNE fue que esas firmas no lograron el 1% requerido pues esos son los cuatro momentos importantes en los que Venezuela pudo haber entrado a la modernidad y reconocer un derecho humano a las parejas conformadas por el mismo sexo ¿cómo estamos hoy? hay dos opciones y así es como se ha resuelto el tema del matrimonio igualitario en nuestros países vecinos a través de la asamblea nacional y a través del tribunal supremo de justicia ya les mencioné que el el matrimonio y eso es importante recalcarlo es una institución civil entonces ¿qué se puede hacer? hay dos instrumentos legales hay muchos otros que lo mencionan que se refieren exclusivamente al matrimonio el artículo 44 del código civil donde dice el matrimonio que el matrimonio es entre mujer y hombre y el artículo 77 de la constitución que ya sabemos dice se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer esos son los dos instrumentos ahora lo que se planteó inicialmente era solicitar esa modificación del artículo 44 pero quienes se oponen obviamente siempre van a encontrar una excusa para no hacerlo y decían bueno se puede modificar ese artículo pero todavía permanece el artículo 77 de la constitución que limita entonces legislar sobre este tema ¿qué es lo que hay que hacer entonces? la pregunta es ¿hay que modificar el código civil? bueno sí ese código civil hay que modificarlo porque es un código civil del año 1942 que apenas ha sufrido una reforma que fue en el 1982 ese código civil tiene cosas realmente horribles discriminatorias de un montón de gente no solamente de las parejas del mismo sexo la segunda pregunta es ¿hay que modificar la constitución de la república bolivariana? miren yo les diría que no no y les explico por qué luego la tercera pregunta estas son preguntas que uno recoge por allí de la gente que se opone obviamente al matrimonio entre parejas del mismo sexo el matrimonio igualitario ¿hay que someter la aprobación del matrimonio igualitario referéndum? no y eso es un tajante no porque los derechos humanos no se someten a la opinión de la mayoría sencillamente se reconocen se establecen en instrumentos legales y se permite a las personas disfrutar de sus derechos ahora la pregunta sobre si hay que modificar la constitución miren no eso no es necesario porque en la constitución hay un artículo el artículo 23 que establece que los tratados pactos y convenciones relativos a derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el país tienen jerarquía constitucional y prevalecen supraconstitucional realmente que es lo que dice prevalecen el orden interno es decir que como comprenden un goce y un ejercicio más favorables a las personas bueno la constitución de Venezuela y las leyes y las instituciones venezolanas pues pueden sencillamente reconocerlo eso es lo que se puede hacer en el caso del matrimonio igualitario y podemos ir a otro punto que es el derecho internacional comparado tanto Brasil como Colombia tienen en sus constituciones que el matrimonio es entre hombre y mujer sin embargo a través de sentencias de las cortes de esos países hoy en día en Brasil y en Colombia hay matrimonio entre parejas del mismo sexo es decir que cuando hay instituciones totalmente independientes y conscientes de su responsabilidad para con los derechos humanos este tipo de excusas para no reconocer derechos pues sencillamente es fácil dejarlo a un lado y en Venezuela tenemos cómo hacerlo a través de esas dos maneras que ya les mencioné en la asamblea nacional o el tribunal supremo de justicia luego hoy en día tenemos contamos con una opinión consultiva un instrumento bellísimo que salió de la corte interamericana de derechos humanos la corte interamericana le ha hecho el favor a todos los países latinoamericanos a todos los países del continente americano con esta opinión consultiva ¿qué es lo que dice? dice la opinión consultiva aclaró dos puntos esenciales la definición de familia y la definición de matrimonio todo esto con base en la convención americana y en sus artículos principales que establecen el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad de todos los seres humanos ante la ley ¿qué es lo que dice entonces? en el concepto de familia cosa que nosotros tenemos también en nuestra legislación la opinión consultiva de la corte dice en efecto no hay dentro de la convención americana de derechos humanos un concepto un concepto definido de lo que es una familia y esto es algo que nosotros tenemos repito en Venezuela la ley para la protección de la familia la maternidad y la paternidad del año 2007 establece un concepto de familia y lo denomina como una asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo de sus integrantes constituida por personas relacionadas por vínculos jurídicos o de hecho que fundan su insistencia en el amor el respeto la solidaridad la comprensión mutua participación cooperación esfuerzo común igualdad de deberes y derechos y la responsabilidad compartida de las tareas que implican la vida familiar ese es el concepto de familia que está vigente en Venezuela no se establece un único modelo de familia no establece que sea entre hombre y mujer porque el concepto de familia va mucho más allá de la orientación sexual de quienes forman parte de ese grupo familiar y también en la constitución se establece así el artículo 75 también lo dice el estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes la solidaridad el esfuerzo común la comprensión mutua el respeto recíproco entre sus integrantes el estado garantizará protección a la madre al padre o a quien ingresan la jefatura de la familia esos son los conceptos de familia que están vigentes hoy en día en Venezuela que además se compaginan con nuestra realidad porque según el último censo de Venezuela en el año 2011 el 45 48 casi 50% de los hogares venezolanos están constituidos por mujeres solteras con sus hijos ese también es un modelo familia ese es un modelo un modelo de familia o es que sencillamente porque no hay un hombre no vamos a considerar a una mujer y a sus hijos como un núcleo familiar por supuesto que lo son entonces el concepto de familia no está definido en ningún instrumento ni latinoamericano ni siquiera en Venezuela en segundo lugar la opinión consultiva establece el matrimonio y dice el matrimonio es la institución civil por histórica y por excelencia que otorga protección a las familias y establece además ante las preguntas del estado de Costa Rica que fueron unas preguntas geniales dos preguntas en relación a los derechos de la pareja del mismo sexo decía crear una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo es contrario a la convención americana en cuanto a dar un trato igual ante la ley es decir que quienes dicen bueno llamémoslo diferente llamémoslo unión civil llamémoslo unión de hecho no porque crear esa institución sigue estableciendo una diferenciación debido a la orientación sexual de una persona por lo tanto es discriminatoria va en contra del derecho a la igualdad y a la no discriminación de todos los seres humanos ante la ley y por último dice los vínculos entre parejas del mismo sexo van mucho más allá de lo meramente patrimonial y abarcan lo afectivo lo emocional es decir hay un vínculo familiar igual que el de parejas de distinto sexo eso responde todas las preguntas y todos los peros de quienes se oponen a que se reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo no no puede limitarse a únicamente un instrumento que conozca los el patrimonio entre parejas del mismo sexo no porque va a seguir siendo discriminatorio debido a la orientación sexual de una persona además otro otro argumento que tenemos en Venezuela legalmente y dentro del marco de derecho es el artículo 19 que dice el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable individual interdependiente de los derechos humanos su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la constitución con los tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela y ratificados en las leyes también internas de manera que desde el punto de vista legal no hay una razón para que en Venezuela no se reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo por lo tanto quiero concluir con esto esta es la realidad no permitir a las parejas del mismo sexo en Venezuela proteger a sus familias a través del matrimonio civil ha sido una decisión de quienes han estado al frente de las instituciones del Estado es decir el poder legislativo el poder judicial el poder ejecutivo la defensoría del pueblo el consejo nacional electoral el instituto nacional estadística desde el año 1999 hasta hoy en día y eso se los aseguro es cierto es un trabajo que nosotros hemos mantenido y que hemos documentado en los informes sobre la situación de personas LGBTI en el país el Estado venezolano se ha comprometido desde 2015 2014 que ha estado presentándose ante los diferentes comités de Naciones Unidas a reconocer a incluir fíjense esto es muy importante en ningún documento del Estado se ha hablado de reconocer se ha hablado del matrimonio siempre se establece como que esto es un asunto muy difícil esto es un asunto cultural esto es un desafío esto es un reto que tenemos pero nunca lo ha mencionado lo único que menciona el gobierno en todos sus documentos ante los organismos internacionales es el de inclusión pero nunca dicen cómo se va a dar esa inclusión de manera que por eso es que yo afirmo que esto ha sido una decisión no solamente de una persona sino de todas las instituciones del Estado seguir negando el derecho que tienen las familias conformadas por personas del mismo sexo a proteger a los miembros de esa unión creo que por ahora puedo si hay una una parte con gusto puedo ampliar cualquier tema sí Kiteria muchísimas gracias en efecto habrá una sesión de preguntas y respuestas que tendremos a bien conocer gracias al equipo de Amnistía Internacional Venezuela que está liderado por Marcos Gómez todo el equipo está trabajando en función de recabar a través de las redes sociales por las cuales está siendo transmitida la presentación de este informe las preguntas y comentarios por supuesto también me colaré allí en esas preguntas y comentarios para formular las mías no solamente a ti Kiteria también a Carolina y por supuesto a Fernanda quien será nuestra próxima participante quisiera rescatar de la intervención de Kiteria Franco quien en el marco de la presentación del informe anual de Amnistía Internacional Capítulo Venezuela habló sobre el matrimonio igualitario que pues no permitir a parejas del mismo sexo proteger a sus familias ha sido una decisión de quienes han estado frente a las instituciones del estado es decir que prácticamente pues es un asunto de voluntad política porque las normas tal y como están establecidas no hay razón desde el punto de vista legal para que no se reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo es sin duda un tema que se encuentra en este momento en la agenda pública no solamente en Venezuela sino en todas partes del mundo es un tema transversal a la condición de seres humanos en cualquier parte del mundo y en este momento además donde donde se agudiza la condición de existencia a causa del COVID-19 muchísimas gracias Kiteria en este momento quiero antes de avanzar presentando a nuestra próxima a nuestra próxima panelista recordarles que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales utilizando la etiqueta Amnistía Internacional hashtag Amnistía Internacional y que la cuenta Twitter de Amnistía Amnistía Internacional es también así comentarles que esta transmisión se está efectuando a cabo a través de las redes sociales de Amnistía Internacional finalmente finalmente como tercera ponente en la presentación de este informe del año presentación del informe 2021 que refleja las incidencias en materia de derechos humanos del año 2020 quiero darle la bienvenida y darle la palabra a Fernanda Dos Costa ella es directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional es abogada argentina feminista con una maestría en derecho de la New York University actualmente es directora adjunta para las Américas como les comenté de Amnistía Internacional donde antes se desempeñaba como investigadora para derechos económicos sociales y culturales Fernanda tiene 20 años de experiencia profesional en derechos humanos incluyendo el litigio cabildeo investigación y docencia antes de Amnistía Internacional trabajó en otras organizaciones de derechos humanos como CEGIL AIDA y ANTES Fernanda Muchas gracias Aymara y muchas gracias a todas y todos que nos están escuchando en esta transmisión hoy es un día muy importante para Amnistía Internacional porque estamos lanzando nuestro informe anual que como bien dijiste toca derechos de todo el mundo pero yo voy a exponer sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos a nivel regional que es uno de los temas principales de preocupación para Amnistía Internacional en la región incluyendo el acceso al aborto legal y seguro primero voy a contar brevemente la situación de estos derechos a nivel regional y después voy a ampliar un poco sobre una pregunta que quizás muchos en este momento se están haciendo y entiendo que es un debate actual en Venezuela y es ¿por qué está Amnistía hablando de este tema? o dicho de otra forma ¿por qué es el aborto un tema de derechos humanos? entonces déjenme empezar por la primera parte que es el panorama regional como ustedes saben la región de las Américas es la más desigual del mundo de acuerdo a la CEPAL y las repercusiones de la pandemia de COVID-19 agudizaron esta desigualdad si bien el COVID-19 nos afecta a todos no nos afecta a todos por igual parte de la población más afectada pertenecía a comunidades marginadas y al concluir el año se preveía un aumento vertiginoso en los niveles de pobreza en todos los países de la región la respuesta de los gobiernos a la crisis esta tuvieron efectos de gran alcance en una cantidad de derechos humanos y yo voy a hablar en particular de dos el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas y el tema de los derechos sexuales y reproductivos el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas durante la pandemia me parece que es evidente para cualquiera cuando escuchamos hay que encerrarse en las casas para evitar el contagio muchas pensamos inmediatamente cuántas mujeres y niñas estarán encerradas con los perpetradores de la violencia y cuántas de ellas quedarán todavía más aisladas de la posibilidad de buscar ayuda esto se ha visto lamentablemente este temor se ha visto concretado en cifras hacia finalizar el año en países como Colombia Argentina Brasil Uruguay donde se llevan datos constantes sobre las denuncias por violencia basada en razones de género sobre todo la violencia intrafamiliar los casos han crecido entre un 49 y un 400% en la región los homicidios de mujeres o feminicidios han aumentado también exponencialmente por ejemplo en México en el año 2020 se habían registrado 3.752 homicidios de mujeres pero solo 969 se investigaban como feminicidios es decir teniendo en cuenta la intención digamos o la razón por la cual esta mujer había sido asesinada es decir por discriminación basada en género bueno las cifras son espantosas la verdad en la región y el problema es que las medidas para proteger a mujeres y niñas de la violencia tanto intrafamiliar como la que sucede fuera de la casa pues la verdad no han sido suficientes no eran suficientes antes y durante la pandemia incluso se han se han achicado esos programas de protección ¿no? en casi todos los países de la región la impunidad sigue siendo la regla en este tipo de violaciones además y le voy a dar un ejemplo en respuesta a las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura el gobierno canadiense no se comprometió a garantizar la justicia para las mujeres y niñas indígenas sobrevivientes de esterilización forzada obligada eso nos lleva directamente fíjense al tema de los derechos sexuales y reproductivos porque esta es una cara la esterilización forzada de una moneda y la otra cara a veces es la penalización del aborto pero ambas caras significan que alguien más está decidiendo por las mujeres sobre su vida reproductiva sobre sus derechos reproductivos la salud y los derechos sexuales y reproductivos en muchos en muchos estados de la región los gobiernos no hicieron lo suficiente para priorizar estos servicios de salud entre ellos tenemos casos de Argentina Chile Paraguay Perú Uruguay Venezuela muchas veces no es que se cerraron a breve los servicios de salud reproductiva sino que en el medio de la pandemia y con servicios de salud en general muy cargados y poco preparados para contener la pandemia lo que se hizo es reorientar todo el personal de salud a la atención de la pandemia y por ende debilitar estos otros servicios de atención primaria que son fundamentales especialmente para mujeres niñas y jóvenes en general existen cientos de casos por cuestiones de tiempo pues no voy a adentrar pero podemos hablar más adelante si es lo que ustedes quieren pero en síntesis la recomendación de Amnistía Internacional a los gobiernos es que deben garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto y derogar cualquier legislación que penalice este procedimiento y que si seguimos lamentablemente en el 2021 en situación de pandemia con servicios debilitados y la salud el sistema de salud muy cargado con atender la pandemia pues se deben buscar las maneras de resolver la demanda que hay sobre servicios de salud sexual y reproductiva que incluye acceso a la información sexual y reproductiva acceso a la anticoncepción moderna etcétera con respecto a cómo está esta situación en Venezuela pues ya todas las panelitas que me antecedieron hablaron de la dificultad de conseguir datos pero justamente ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado un comunicado expresando su preocupación por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela y solo voy a citar una parte de este comunicado un poco para ilustrar que la situación de la región no es diferente en Venezuela y quizás es incluso más grave la Comisión reitera su preocupación por las denuncias sobre la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela lo cual impacta de forma desproporcionada a las mujeres y personas gestantes de todas las edades durante el embarazo y el parto en este sentido la Comisión insta al Estado a eliminar las barreras de ibra y de facto que impiden acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva así como revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo y sigue un comunicado bastante largo hablando de testimonios de mujeres que manifestaron que para recibir controles prenatales para el parto debían facilitar ellas mismas los instrumentos quirúrgicos y de profilaxis a los hospitales testimonios de mujeres que cruzaban la frontera hacia Colombia para recibir estos controles prenatales o incluso para dar a luz en fin una situación realmente desgarrante habla que de acuerdo con un informe publicado en 2019 por organizaciones de la sociedad civil en 5 de las principales ciudades de Venezuela el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias osciló entre el 83 y el 91,7% es decir aproximadamente no hay acceso casi no hay acceso a anticonceptivos en este contexto ¿cómo pueden las mujeres y las niñas las jóvenes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos si no tienen acceso ni a la información ni a los anticonceptivos y el aborto está penalizado casi en todas las causales déjenme pasar al segundo tema entonces que creo que nos interesa a todas y es ¿por qué este es un tema de derechos humanos? ¿por qué el aborto es un tema de derechos humanos? miren la respuesta corta sería porque las mujeres se mueren por abortos inseguros y estas muertes son evitables a mí me parece que esto debería ser suficiente para convencernos pero no lo es entonces voy a seguir contándoles que los abortos inseguros son los que ocurren fuera del hospital o fuera de un servicio de salud seguro porque las mujeres no pueden ir al servicio de salud seguro porque tienen temor a ser penalizadas esta penalización empuja a las mujeres a la clandestinidad y así comienza de nuevo el círculo en la clandestinidad sufren abortos inseguros y se mueren y así comienza este círculo vicioso despiadado pero la respuesta de derechos humanos la verdad es más amplia que esta porque el tema es se basa en el reconocimiento de que la capacidad de las personas para ejercer su autonomía reproductiva esto quiero decir controlar su vida reproductiva decidir si quieren o no tener hijos cuántos hijos con qué espacio entre ellos cómo quieren tenerlos ese es un derecho esencial para la plena realización de todos los derechos humanos es un derecho esencial que sólo a nosotras las personas con capacidad de gestar se nos limita los hombres pueden decidir todo eso sin tener al código penal acá arriba amenazándolos los derechos humanos son universales son indivisibles y están interrelacionados y ese es el principio fundacional de los derechos humanos yo no puedo decir mire les voy a garantizar todos estos derechos pero este este de controlar su fertilidad y reproducción lo siento pero no o no puedo decir me importa todos los otros derechos lo que Carolina contó los tremendas violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela pero las mujeres que se mueren de abortos clandestinos no me interesa eso no es una visión de derechos humanos porque los derechos humanos son universales e indivisibles el aborto es un componente clave para la plena realización de los derechos humanos es decir el acceso al aborto no es un problema aislado que le preocupa a un grupo de feministas a un grupo de organizaciones no es solamente un tema de salud pública aunque sí lo es es mucho más amplio que eso porque tiene un impacto como les venía diciendo en la capacidad que tenemos las mujeres de ejercer todos nuestros otros derechos si yo tengo un embarazo no deseado si yo soy víctima de violencia si yo no puedo decidir si tener o no hijos con base a una serie de parámetros pues entonces no soy libre para elegir mi proyecto de vida en virtud del derecho internacional de los derechos humanos toda persona tiene derecho a la vida y esta protección comienza en el derecho internacional de los derechos humanos con el nacimiento tenemos derecho también a la intimidad a la salud a la igualdad y a la no discriminación y a la misma protección ante la ley a no sufrir violencia discriminación ni tortura u otros malos tratos el acceso al aborto seguro es un componente esencial para garantizar que estos derechos se cumplan no es una cosa que viene por la ventana no es un tema de agenda paralela es un tema esencial que tiene que ver con la posibilidad de las mujeres y las niñas lamentablemente en muchas ocasiones a ejercer a poder si gozar de su derecho a la vida a la intimidad a la salud a la no discriminación etc yo quiero aclarar en este punto que esta no es mi opinión ni la opinión de Amnistía Internacional estas apreciaciones que he presentado y las que voy a presentar a continuación son hechos basados en cientos de investigaciones científicas en todo el mundo durante décadas lo que voy a desarrollar a continuación son ocho razones fundamentales por las cuales el aborto no debe estar en el código penal y también podría darle la contestación a ocho de las principales objeciones a la despenalización del aborto que son desde una perspectiva de derechos humanos pero antes de entrar a esas ocho y ocho quiero enfatizar lo que acabo de decir esta exposición no está basada en mi opinión ni en la opinión de Amnistía está basada en las obligaciones de derechos humanos que los estados incluido el estado venezolano están obligados a cumplir y es más quiero ir un poquito más allá mi opinión personal la verdad es que no importa y debería quedar afuera de esta discusión ni la suya ni no es importante ni importa la opinión personal de las personas que están en altos cargos en la función pública incluida la Asamblea Nacional no importa la opinión personal de los formadores de opinión en Venezuela incluidos los líderes religiosos es muy importante que en esta conversación nuestras opiniones personales o institucionales basadas en nuestros valores morales y creencias queden afuera de la discusión es una discusión esta sobre salud pública sobre política criminal y sobre derechos humanos como acabo de explicar y no puede estar basada no puede estar impulsada en nuestras preferencias personales especialmente cuando hablamos del código penal no podemos usar el derecho penal como una herramienta para imponer nuestras creencias sobre otros y principalmente sobre otras no podemos decidir poner a mujeres presas no podemos elegir que las mujeres mueran por abortos clandestinos basados en nuestras preferencias morales o religiosas la corte interamericana lo ha dicho con toda claridad y me si me permiten la voy a citar por otra parte respecto a la controversia de cuando empieza a la vida humana la corte considera que se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una perspectiva biológica médica ética moral filosófica y religiosa y coincide con tribunales internacionales y nacionales en el sentido de que no existe una definición consensuada sobre el inicio de la vida sin embargo para la corte es claro que hay concepciones que ven en óvulos fecundados una vida humana plena algunos de esos planteamientos pueden ser asociados a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la convención americana pues ello implicaría imponer ese tipo de creencias a otras personas que no las comparten y quiero ser muy clara con esto por supuesto que todas tenemos derecho a nuestra posición personal moral religiosa y a defenderla vehementemente en público y a organizar nuestra vida y nuestras decisiones alrededor de esa opinión eso está perfecto en una sociedad pluralista ahora yo puedo tener mi opinión personal y también lo pueden tener quienes están en este momento en la asamblea nacional o en otros lugares de poder espacios de poder en Venezuela lo que dice la corte es que esas opiniones personales no pueden ser la razón por la cual uno legisle y menos en el código penal para criminalizar acciones que a uno no le parecen adecuadas entonces los argumentos que yo estoy las ocho razones fundamentales que ahora les voy a contar por un lado están basadas en las normas internacionales de derechos humanos existentes y en evolución como esta que acabo de citar de este estándar de la corte interamericana y por otro lado en los principios jurídicos fundamentales de los derechos humanos que también he mencionado universalidad indivisibilidad etcétera ¿cuáles son las ocho razones fundamentales por las cuales se debe despenalizar el aborto desde una perspectiva de derechos humanos? la primera es que la penalización del aborto niega múltiples derechos humanos de mujeres y niñas entre ellos destaco el derecho a la salud y a la vida y el derecho a la igualdad y la no discriminación entre muchos otros el segundo es que la penalización del aborto no disuade a las mujeres y niñas de practicarse abortos en todo caso las empuja a la clandestinidad esto está comprobado empíricamente por décadas y décadas de estudios en diferentes países no disuade la penalización del aborto a las mujeres y niñas de practicarse un aborto que ellas ya han decidido por razones que son muy personales practicarse lo que hace es empujarlas a la clandestinidad y como expliqué al principio el círculo vicioso de muerte de muertes de mujeres que son evitables la tercera es que la legalización del aborto trae aparejada una disminución de la mortalidad materna por lo que acabo de explicar la cuarta es que las muertes por abortos inseguros afectan más a las mujeres que viven en la pobreza o que tienen otra identidad que aumenta su vulnerabilidad frente a esta penalización esto me imagino que es evidente para todo el mundo pero todos sabemos que en la mayoría de los países de América Latina Argentina Chile Colombia pero también en Europa por ejemplo en Irlanda donde el aborto también estaba penalizado las mujeres que tienen recursos se practican un aborto en condiciones de absoluta seguridad en este momento el aborto medicamentoso incluso el quirúrgico bien practicado en condiciones de salubridad no es riesgoso mientras que las mujeres pobres las mujeres indígenas las mujeres campesinas las mujeres afro las mujeres que viven con VIH las mujeres que tienen alguna discapacidad etcétera cualquiera de esas identidades realmente son las que más sufren de esta penalización porque son las que no tienen acceso a esta práctica la práctica prohibida o no la hacemos todas las mujeres lo que pasa es que unas pagamos y sobrevivimos perfectamente y no tenemos ningún daño a nuestra integridad y las otras se mueren en el intento la quinta razón perdón es que la despenalización o legalización del aumento no aumenta perdón del aborto no aumenta los casos de aborto esto ha sido comprobado recientemente en Uruguay de hecho han disminuido desde que Uruguay despenalizó el aborto completamente los casos de aborto han disminuido en Uruguay porque en general la política de despenalizar el aborto no debe ni suele venir sola como una política aislada sino que trae un montón de políticas de contención de educación sexual integral de acceso a anticoncepción moderna para que las personas realmente puedan ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo la sexta es que la penalización del aborto coloca a las mujeres a decidir en este dilema cárcel o muerte y tenemos casos tristísimos por ejemplo en El Salvador de 18 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas o sea ni siquiera un aborto autoinducido una emergencia obstétrica que las dejó inconscientes en muchos casos todas ellas mujeres que vivían en una situación de mucha precariedad y que terminaron esposadas a una cama de hospital sin recibir la ayuda que necesitaban séptimo que la penalización del aborto y sus restricciones limita el acceso al aborto incluso en los casos que es legal por esta historia de la estigmatización entonces cuando incluso si sufro un aborto espontáneo es probable que no me anime a ir al hospital porque tenga miedo que me penalicen y que eso produzca un grave daño en mi salud o incluso en la vida y por último que en términos de política pública la penalización del aborto es ineficaz para prevenir abortos hay otras maneras más eficaces que ya he comentado yo voy a dejar por ahora aquí y en todo caso si quieren que conversemos más en el momento de las preguntas y respuestas encantadas muchas gracias muchísimas gracias a ti Fernanda por esta intervención pues de la que hay diversos puntos que rescatar especialmente quizá en alguna en alguna de las preguntas que te da bien responder a un dar precisamente en esas razones por las cuales el aborto no debe estar penalizado pero también en estas otras que dijiste que eran la contraparte de esas razones por las cuales el aborto no debía estar en el código penal el tema del aborto es sin duda un tema esencial que tiene que ver con las mujeres y niñas y sus derechos a gozar a la vida a la intimidad a la salud entre otros derechos humanos que están transversalizados por esta por esta situación y como bien lo refería Fernanda situación que se que se que contextualizada en la pandemia pues se vuelve crítica para algunas niñas algunas adolescentes algunas mujeres que tienen que convivir con sus potenciales agresores en esta situación de confinamiento les recordamos que la transmisión de la presentación de este informe de amnistía internacional el informe 2021 que recoge los hallazgos y las incidencias de violación de derechos humanos específicamente en Venezuela en el año 2020 está siendo transmitida a través de las redes sociales de amnistía internacional a través de Facebook YouTube y por supuesto a través de Twitter y que la cuenta de Twitter de amnistía internacional es arroba amnistía los comentarios que ustedes tengan a bien hacer y las preguntas pueden dirigirlas a través de las redes sociales con la etiqueta hashtag la etiqueta numeral amnistía internacional hay algunas preguntas que unas han llegado a través de las redes sociales otras otras que me voy a permitir formularle a nuestras distinguidas panelistas voy a comenzar por la que ha llegado por una de las que ha llegado a través de las redes sociales para Quiteria Franco Quiteria la pregunta tiene que ver cuáles son las principales exigencias en cuanto a derechos humanos de la comunidad LGBTI aparte del matrimonio igualitario que usted que tú consideras debe debe darle respuesta el Estado a ver el punto es que los derechos cuando se afecta un derecho se afectan todos los derechos entonces no se trata de algo obviamente hay limitaciones además del matrimonio hay a ver creo que la conexión no está muy bien no sé si cierro el no te estás escuchando perfecto te estás escuchando bien te estamos escuchando perfecto por ejemplo el no permitir el matrimonio a las parejas a las personas homosexuales es limitar al menos 30 derechos que derivan del matrimonio y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y que no estás limitado tal como mencioné antes a los elementos patrimoniales fíjense un ejemplo muy claro cuando una persona se casa y dentro de su trabajo deciden trasladarlo a otro país la persona tiene derecho a llevarse a su pareja a su esposa o a su esposo como las parejas del mismo sexo no tienen ese acceso eso es un derecho que se está limitando es decir se va uno y cómo hago yo para justificar que la persona que me quiero traer es mi pareja si legalmente no hay no está reconocida si me explico cuando una pareja se casa lo primero que desea es tener casa propia si yo no tengo un documento que me identifique como casada yo no puedo ir a un banco y a solicitar un préstamo en pareja entonces lo que quiero que se entienda es que un derecho que no se permite disfrutar afecta muchísimos otros derechos otra de las demandas que hay para las personas LGBTI en el país es obviamente el derecho a la identidad de personas trans esa es otra exigencia que se engloba dentro de las siglas LGBTI que eso también hablamos de bueno hay otra cosa gravísima que nosotros lo venimos denunciando desde hace rato Venezuela está vergonzosamente en una lista de los países donde todavía se criminalizan las relaciones entre parejas del mismo sexo artículo 565 del código de justicia militar esa está vigente está en el instrumento y se aplica porque hay muchísimos casos de oficiales de las fuerzas armadas que han sido expulsados de los cuerpos por ser homosexuales y también en muchos de los casos por vivir con VIH eso es vergonzoso que Venezuela esté en esa lista todavía otra cosa que ya se ha ido progresando en el mundo es el derecho que tiene uno a y que también involucra a las relaciones de pareja mismo sexo a poder donarle sangre a una pareja es decir cuando una persona se presenta en una institución a donar sangre y se identifica como homosexual inmediatamente se le niega esa posibilidad de donarle sangre a su pareja a su mamá a su tía entonces son muchísimas muchísimas la lista es larguísima de demandas exigencias de derechos humanos derechos civiles derechos políticos derechos sociales derechos económicos y culturales que se ven afectados al negarle un solo derecho a una persona muchísimas gracias quiteria carolina quisiera formularte la siguiente pregunta uno uno de los puntos fundamentales que comentabas en tu intervención fue que la política de represión no tuvo tregua durante durante la pandemia esto por supuesto en función de los hallazgos que están reflejados en en el informe anual de amnistía internacional en un contexto como el que vivimos en Venezuela es es fundamental la organización de la sociedad civil para hacer frente a a la represión sistematizada y en un contexto de pandemia si es así en un contexto de pandemia ¿cómo alcanzar esta organización? Gracias Aymara me parece una pregunta importantísima justamente porque ante un estado que tiene una naturaleza muy represiva la organización ciudadana suple o sustituye muchas veces la propia labor del estado sobre todo en labores humanitarias etcétera yo creo que hay varias cosas sobre tu pregunta que me gustaría mencionar o responder lo primero es que en Venezuela hay por suerte organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos y organizaciones que hacen trabajo humanitario que se han convertido realmente en bastión de esa lucha contra la represión y las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en el país su trabajo de documentación no ha parado aparte más allá de que obviamente la pandemia ha restringido su capacidad de movilización dentro del país pero nosotros seguimos recibiendo mucha información por parte de nuestros de nuestros aliados en Caracas en Marquisimeto en Anciobate y en Zulia y se debe justamente a ese compromiso que ellos las y los defensores de derechos humanos han mostrado y que justamente por ese proceso de documentación de violaciones y de acompañamiento legal psicológico moral a las víctimas es que recibimos mucha de la información que podemos poner en el informe además afortunadamente a pesar de que Venezuela tiene un acceso a la tecnología bien limitada como bien sabemos yo hablaría de otro tipo de organización civil organizada que son los propios infos ciudadanos las y los periodistas mucha de la información que a veces recibimos y que genera respuesta a nivel nacional e internacional viene de personas que logran grabar un video tomar una foto tener un audio y ponen a la opinión pública evidencia de que se han cometido actos graves contra muchas personas creo que Venezuela tiene una larga trayectoria en los últimos años de hacer este tipo de trabajo desde la propia ciudadanía justamente como una respuesta a la política de opacidad que ha caracterizado al gobierno venezolano en casi todas las materias que le compete a un gobierno informar y lo tercero que mencionaría y que es una parte muy activa de la sociedad civil son las y los periodistas no, o sea creo que lamentablemente así como los defensores de derechos humanos y los trabajadores humanitarios son constantemente hostigados ya hemos pasado del hostigamiento a la criminalización tuvimos a cinco humanitarios trabajadores humanitarios detenidos por más de un mes de la organización azul positivo en el Zulia la organización bueno han sido allanadas sedes de organizaciones etcétera así como la sociedad civil expresada en las organizaciones no governamentales han sido atacadas los medios de comunicación en las y los periodistas también han sido atacados y creo que la labor que realizan y continúan realizando es fundamental y esperamos que a pesar de estos ataques de los que son objetos puedan continuar su labor periodística que es fundamental cuando la política del Estado insisto es la opacidad la mentira y el tratar de ocultar la realidad de un país que vive violaciones múltiples de derechos muchísimas gracias Carolina Fernanda una pregunta que tiene que ver precisamente con el tema con el tema de la despenalización del aborto y el tema de la religión que transversaliza o todas las religiones transversalizan este tema son transversales al tema ¿cuál es el principal desafío en sociedades rezagadas en materia de despenalización del aborto? creo que creo que te voy a plantear dos preguntas en una primero el desafío para las sociedades rezagadas en materia de despenalización del aborto y la otra es cómo plantear el tema del debate para avanzar en la despenalización del aborto sin el sesgo de la religión de acuerdo bueno son preguntas muy buenas y muy complejas la verdad es un debate que estamos teniendo en toda América Latina y el Caribe fíjate en este mismo momento el congreso en la República Dominicana está discutiendo una ley para despenalizar el aborto por tres causales este es como el mínimo básico que no debería ser una discusión porque no es una despenalización total del aborto sino sólo cuando la vida o la mujer perdón la vida o la salud de la mujer está en riesgo cuando haya impedimento de vida fetal fuera del seno materno y en casos de violación estos que son los casos como clásicos de despenalización del aborto incluso estos están siendo debatidos y cuestionados en varios países de América Latina y entonces en la República Dominicana hoy se está discutiendo esto hay una gran mayoría a favor pero hay una minoría que tiene un poder de veto como se dice en las ciencias políticas tiene una capacidad de dar a conocer su opinión y de influenciar a los tomadores de opinión que es muy importante entonces a veces el debate parece parece desbalanceado y parece que toda la sociedad no está preparada para esta conversación o que toda la sociedad viene de una tradición católica o evangélica y entonces no quiere tener una conversación que de alguna manera traicione sus valores religiosos pero eso es real en muchos países de la región y fuera de la región como Irlanda por ejemplo un país profundamente católico sin embargo la conversación se tuvo ¿cuáles son Argentina? la conversación se tuvo en Uruguay la conversación se tuvo ¿cuáles son las razones? bueno creo que hay una o los pasos como decías vos las los desafíos yo creo que hay un debate muy importante sobre la separación del Estado y la Iglesia sobre el tema del Estado laico que es ineludible los Estados de la región han reconocido en un documento fundamental para este tema que se llama el Acuerdo de Montevideo que es un acuerdo 20 años después de una conferencia sobre este tema que por supuesto se adoptó en Montevideo todos los Estados de la región inclusive Venezuela reconocieron la importancia de separar las decisiones de políticas públicas de las preferencias religiosas porque obviamente eso hace que una mayoría pueda influenciar las decisiones de acuerdo a sus preferencias y que otras personas queden fuera del juego político entonces ese es un tema fundamental que de nuevo no quiere decir que quienes estamos trabajando en derechos humanos estemos en contra de la religión ni queramos menoscabar ni mucho menos desconocer el maravilloso trabajo que hacen muchas personas de las iglesias incluso en el terreno donde el Estado no está eso es completamente diferente estamos diciendo las decisiones de políticas públicas y del código penal se deben tomar basadas en consideraciones científicas en consideraciones estadísticas y en temas legales el Estado venezolano está obligado a cumplir con ciertos temas de derechos humanos y yo he explicado bastante extenso todos los derechos que están en juego si no se despenaliza el aborto yo creo que el segundo tema es el segundo paso una de las cosas que han pasado en estos países donde se ha ido despenalizando el aborto es la movilización de las jóvenes yo no sé no puedo enfatizar más este tema en Argentina el aborto legal fue ley gracias a la masividad de jóvenes en las calles esto no pasa de un día para el otro no es que las jóvenes hoy se levantan y se dan cuenta de sus derechos esto pasa a través de una militancia sostenida de los movimientos de mujeres trabajando sobre la educación en sus derechos con las chicas y chicos más jóvenes para que luego ellos sean la fuerza que necesitamos en Argentina una periodista ha titulado una de sus columnas más celebradas sobre la despenalización del aborto la revolución de las hijas y tiene una significancia importante porque muchas de las legisladoras y legisladores en Argentina dijeron fíjense yo personalmente que tengo 60 años que tengo 65 años estoy en contra del aborto soy católica jamás lo haría etcétera pero mi hija me explicó la importancia para su vida para su libertad para la igualdad de este país y yo realmente he cambiado mi opinión pero muchos muchas personas entonces yo creo que eso es fundamental que trabajemos en una conversación en donde no nos estemos atacando los unos a los otros por nuestras opiniones porque nuestras opiniones son nuestras y tenemos todo el derecho a tenerlas sino en donde hablemos de qué le pasa a las mujeres cuando el aborto está penalizado entonces yo creo que ese y con esto termino es el último tema si ponemos a las mujeres y las niñas en el centro de la discusión todo lo demás tiene sentido muchísimas gracias Fernanda una pregunta más para Quiteria si no hay si no hay voluntad política cuál es el reto en sociedades como la venezolana para garantizar que ante la imposibilidad de un matrimonio igualitario las las parejas del mismo sexo puedan tener el goce pleno de sus derechos en este caso de sus derechos humanos dentro del no entiendo la pregunta perdón ok no importa yo te la vuelvo a formular de otra manera en un contexto donde no hay voluntad política que como tú referiste en tu intervención de acuerdo al desmontaje que hiciste de toda la normativa legal en el caso del matrimonio del mismo sexo en Venezuela y la conclusión es que si hubiese voluntad política se pudiera avanzar en el tema del matrimonio entre entre parejas del mismo sexo habida cuenta de que en Venezuela no hay voluntad política para avanzar en este tema cuál es el reto para las personas que que hacen vida de pareja siendo del mismo sexo cuál es el reto para garantizar el goce de sus derechos el goce de sus derechos de sus derechos humanos claro es que el reto en Venezuela además de enfrentarnos a personas políticos magistrados que parecen no tener ninguna intención de apegarse a lo legal y seguir anclados en su opinión personal o en su posición moralista el reto es además algo que no podemos negar que es la legitimidad de las instituciones me refiero a todas las instituciones que hay en el país eso es algo que también nos afecta y en segundo lugar la consecuencia también de la situación del país hay muchísimas personas homosexuales parejas que han optado por irse del país porque además es muy tentativo cuando sales de Venezuela y tienes a Brasil a Colombia Argentina a Ecuador donde puedes ir a casarte y tus derechos van a ser reconocidos entonces es como ¿qué hago? me quedo aquí a luchar con un estado que no me reconoce que me discrimina que me estigmatiza además a través de discursos de odio o me voy a mi país vecino en Colombia donde yo puedo ir a casarme tener un plan de vida porque también eso es algo de lo que no conversamos mucho el matrimonio afecta la salud mental porque el matrimonio es un sueño es una meta individual de la gente entonces cuando tú estás en un país que te impide realizar tu vida personal que te impide cumplir ese sueño de casarte con alguien a quien amas pues tú te frustras y eso afecta tu vida y lo que ha estado pasando es que bueno se juntan la discriminación el crimen de odio la estigmatización y la remota o casi nula posibilidad de tú realizar tu sueño en tu propio país pues te vas entonces eso también ha debilitado el movimiento de derechos humanos orientado a las personas LGBTI de manera que esto tendría que pasar por un llamado de conciencia a la sociedad en su totalidad que hoy nos vemos afectados en muchos derechos nuestro derecho a una vida digna nuestro derecho a la salud también entrar en conciencia a todos que así como estamos exigiendo derechos civiles y políticos derechos a elegir también hay un grupo de personas que están exigiendo un derecho humano que es el derecho a proteger a su familia yo creo que esto tiene que pasar también por una por un llamado un despertar de conciencia de la gente a todos si estamos exigiendo derechos humanos el matrimonio entre parejas del mismo sexo también es un derecho humano entonces eso tiene que pasar también por una una reflexión nacional y que nos convoque el tema de derechos humanos independientemente de si estoy a favor de si estoy en contra porque es lo correcto porque es lo que corresponde porque además la inclusión nos beneficia a todos el costo de la discriminación a las personas homosexuales es altísimo para la sociedad mientras que el beneficio y tomemos como ejemplo Argentina en Argentina luego de aprobarse el matrimonio inmediatamente después aumentaron los crímenes de odio pero luego bajaron y bajaron drásticamente y el turismo en Argentina subió de tal manera porque las parejas de otros países fueron a Argentina a casarse y eso le trajo a Argentina altos beneficios económicos entonces hay que ver también los beneficios de la inclusión es gente que se va a sentir pleno en su trabajo y que va a ser mucho más eficiente de tal manera que esto hay que verlo desde otro punto de vista el punto de vista económico de cómo nos beneficia económicamente de cómo nos beneficia de cómo como sociedad incluir a una persona y dejar a discriminar a alguien por su color por su orientación y al fin y al cabo vernos como seres humanos como lo que somos y respetarnos en nuestra individualidad y querer dejar de controlar la vida de la gente es decir yo no tengo ningún derecho a decirte a ti con quién te vas a casar con quién no te vas a casar si me explico porque el matrimonio y con quién nos casamos es una decisión personalísima nadie tiene derecho a decir tú te casas con quien yo digo y no no eso es una imposición entonces si estamos luchando por un estado democrático oye no podemos estar haciendo lo mismo con otras personas impidiéndole que se case con quien quiera entonces yo creo que a eso me refiero a que a que tenemos que pasar todos de manera individual por un proceso de análisis de nuestras de nuestras creencias de nuestros valores y analizar el tema del matrimonio al punto de vista ético no desde lo moral porque lo ético es lo que nos mueve como sociedad son esas normas que nos permiten convivir mientras que lo moral es individual es como yo conduzco mi vida en lo privado lo que nos tiene que guiar aquí es nuestra posición ética sobre ciertos temas alejarnos de nuestras posiciones individuales y personales muchísimas gracias para finalizar y honrar la puntualidad y el respeto hacia el tiempo de todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales con nosotros quisiera hacerle una pregunta breve y bueno si me puede dar una respuesta breve pues lo vamos a poder agradecer a Carolina a propósito del caso de Yaracuy que pone en evidencia dos temas fundamentales en Venezuela la estigmatización a través del bioterrorismo que hacia dónde deberían estar encauzadas las acciones de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre este tema qué tipo de acompañamiento puede dársele a personas que son víctimas de esta estigmatización gracias uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es justamente el principio de la no discriminación y de igualdad en el momento en que autoridades o representantes del estado te excluyen o te señalan de una manera estigmatizando estigmatizando el propio estado está discriminando contra tu persona o contra tu familia así que creo que este tipo de acciones por parte de las autoridades pueden ser enmarcadas como violaciones de derechos humanos y por lo tanto creo que también que pueden ser objetos de denuncias y en ese sentido las organizaciones no gubernamentales obviamente tienen la posibilidad de prestar apoyo legal a las familias o a los individuos que han sido estigmatizados y señalados por representantes como digo del estado lo segundo que diría es que frente a estas acciones que buscan mostrar de una manera completamente errónea cómo controlar o cómo tratar una pandemia como esta es fundamental que tanto desde la sociedad civil como desde la ciudadanía en general se propague información ¿no? sobre la pandemia sobre cómo prevenirla y sobre cómo tratarla que sea veraz y que siga los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud cuando un alcalde como es el caso de Adrián Duque el día de hoy pretende decir que la pandemia puede ser controlada señalando ¿no? la casa o las viviendas de personas que pueden estar contagiadas o que tienen síntomas claramente envía un mensaje muy erróneo sobre cómo puede tratarse la pandemia porque más probablemente lleve a que muchas personas tengan miedo de hacerse la prueba de buscar tratamiento etcétera entonces para combatir ese tipo de acciones creo que la información veraz precisa sobre la pandemia puede ayudar mucho y en eso todos tenemos un deber muchísimas gracias Carolina por responder estas preguntas de esta forma cerrando esta ronda de preguntas queremos bueno agradecerles a todas las personas que se han conectado a través de las diversas plataformas que ofrecen las redes sociales para atender esta invitación a la presentación del informe anual de amnistía internacional el informe anual 2021 que recoge los hallazgos y hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos en venezuela en nombre de amnistía internacional venezuela de marcos gómez el director de amnistía internacional venezuela y de todo el equipo de amnistía internacional venezuela que ha hecho posible la presentación de este informe queremos agradecerles muchísimo por haberse conectado con nosotros para ser testigos a través de las redes sociales de lo que ha sido esta jornada de reflexión esta jornada de análisis de diversas posiciones y de puntos debatidos con la intervención de cada una de nuestras tres ponentes de la tarde de hoy que han hecho posible de esta manera reflejar cuál es la situación puntual en Venezuela sobre estos tres temas específicos en materia de derechos humanos tengan todos muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta presentación vamos a ver con nosotros vamos a ver Gracias.